la misma base biológica, y allí vendría a tallar el segundo factor o el segundo gran pilar explicativo que vendría a ser las bases sociales, ¿no? Porque no todos vivimos las mismas experiencias, vivimos la misma cantidad de reglas o hechos, ¿no es cierto? En líneas generales se ha coincidido en el hecho de que hay preponderancia dentro del organismo del sistema nervioso para poder explicar los comportamientos, llámense comportamientos manifiestos, lo que yo veo que tú haces, lo que dices, lo que escucho, ¿no? Y comportamientos encubiertos, tus pensamientos, tus sentimientos, que así yo no los vea, se producen, ¿no es cierto? ¿A qué se debe, cómo se pueden producir, gracias a qué? ¿Cuál es el sustento orgánico que hace posible esto? La respuesta la encontramos en el sistema nervioso. La pregunta que sigue es, ¿y qué parte del sistema nervioso es la que posibilita o hace posible que, por ejemplo, puedas dar un examen? ¿Qué reacciones de esa manera cuando te molestas o cuando estás feliz o cuando estás triste? ¿Qué parte del sistema nervioso se pone o entra en acción cuando tú planificas un trabajo? Estas son partes de las preguntas que deben ser respondidas después de terminar con la clase de hoy. Entonces, vamos a revisar para eso qué cosa es el sistema nervioso, cuáles son las partes en que se dividen didácticamente. Sistema nervioso central, que es el sistema nervioso periférico, a qué se le llama sistema límbico, por qué se llama así y a qué se refieren cuando se habla de plasticidad cerebral, término que se utiliza bastante, ¿no? Y que últimamente, en los últimos años, por lo menos, ha sido bastante difundido. Bien, cuando hablamos del sistema nervioso, estamos hablando de un sistema. Entonces, un sistema es un conjunto de elementos que trabajan coordinadamente por un fin, ¿ya? En este caso, estamos hablando de un sistema, o sea, de un conjunto de elementos que trabajan coordinadamente para un fin, nervioso. Y se le llama nervioso porque está formado por nervios y porque está formado por neuronas. Los nervios son parte o está formado por partes de la neurona. Entonces, por eso se le llama sistema nervioso. Pero todas estas neuronas, que son las partes más chiquititas, son unas células chiquititas, chiquititas, consideradas la unidad funcional del sistema nervioso, una unidad anatómica y funcional, ¿no? Todas estas neuronas se organizan y forman órganos, estructuras. Este conjunto de órganos y estructuras ejercen control sobre los otros sistemas, sobre el sistema muscular, sobre el sistema respiratorio, sobre el sistema digestivo. Todo está comandado por lo que es el sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso es el que controla y vendría a ser como un motor o como el cableado eléctrico que hace posible que todo se ilumine. Entonces, el conjunto de órganos y estructuras de control e información, porque también recepcionan información de afuera, se llama sistema nervioso, se llama sistema nervioso, se llama sistema porque está formado por muchas estructuras que trabajan coordinadamente y se llama nervioso porque está formado por nervios y neurón. Las células, estas que les digo que son las especializadas, las pequeñitas, la unidad anatómica y funcional, se conocen con el nombre de neuronas y son capaces de transmitir los impulsos eléctricos a lo largo de una gran cantidad de redes o terminaciones nerviosos. A lo largo de todo el sistema nervioso se transmite mensajes nerviosos. Estos mensajes nerviosos son del tipo eléctrico, ¿ya? Son descargas eléctricas que se van transmitiendo de una neurona a otra. Pero el sistema nervioso no solamente está formado por neuronas, también hay otro tipo de células llamadas glías o neuroglías. La glía o neuroglía es muy importante porque sostiene a las neuronas en su lugar, las mantiene en su lugar. Y además le sirve de soporte alimenticio también. O sea, no es que se alimentan de la glía, sino que posibilitan, ¿no? La mantención, la supervivencia de las neuronas. Entonces hay esos dos tipos de tejido, pero todo el mensaje eléctrico corre solamente por las neuronas. Las neuronas pueden tener diferente tamaño, pueden tener diferente forma. Acá les han colocado tres formas de neuronas. Unas que son circulares, otras que son ovaladas y esta que parece casi, casi de forma triangular. Las neuronas sí, efectivamente, pueden tener diferente forma, pueden tener diferente tamaño, pero todas, todas, todas tienen tres partes, ¿ya? Esas partes son, por un lado, las dendritas, que son todas estas ramificaciones de entrada. Quiere decir que por aquí va a ingresar información de afuera adentro de la neurona, ¿ya? Las dendritas son las que llevan la información al cuerpo neuronal. El cuerpo neuronal, que es la segunda parte, tiene una característica bien interesante. Tiene un núcleo. Los cuerpos neuronales tienen un núcleo. El núcleo está cargado de ciertos elementos químicos que permiten procesar la información que llega. En otras palabras, permite procesar la información que las dendritas le traen. Se darán cuenta que son muchas dendritas. Y cada una de estas dendritas no siempre está trayendo información de la misma estructura o del mismo órgano. Puede ser que esté trayendo de la vista y también del oído. Podría suceder. Pero en la neurona se va a integrar esa información. De tal manera que luego este estímulo que llegó de repente por dos, tres canales simultáneamente, se convierte en uno solo, se integra, más la suma de lo que tenía el núcleo de la neurona, se convierte en un mensaje diferente. No tremendamente diferente, pero sí diferente al que ingresó. Este nuevo mensaje o señal nerviosa sale por una prolongación única. Se llama axón. El axón, entonces, es la prolongación de salida y es única. No hay muchos axones en una neurona. Hay uno, ¿ya? Hay un axón en una neurona, un axón. El resto de fibras son dendritas. Entonces, este axón va a sacar el mensaje de la neurona. El axón, acá estarán viendo que tiene una cubierta como azulita. Esta cubierta azulita pretende mostrar o representar, acá también tienen la cubierta negra, este, plomita, lo que es la mielina. La mielina es una suerte de protector de cada axón. Es de tipo oleoso, o sea, es como si fuera grasa, ¿no? Como si fuera grasa que lo envuelve y lo protege. Esta capa de mielina se va a engrosar en la medida que se utilice más esa conexión nerviosa. O sea, si yo estoy utilizando esa conexión nerviosa varias veces, la mielina se va haciendo más gruesa, más gruesa. ¿Y qué con eso? Cuando la cobertura de mielina es más gruesa, la señal nerviosa corre más rápido. ¿Ya? Entonces, algo que recién estás aprendiendo, la mielina aún es una capa delgada. Pero si es algo que ya lo haces hasta automáticamente, entonces la capa de mielina es más gruesa. Según la función que cumplen estas neuronas, pueden clasificarse en tres tipos de neuronas. Podemos hablar de neuronas aferentes para referirnos a aquellas neuronas que tienen conexión principalmente con los órganos sensoriales. Entonces, son las responsables de capturar o de traer el estímulo del órgano sensorial hacia el sistema nervioso. Es la que va a capturar, por ejemplo, el estímulo sonoro, lo transforma en señal nerviosa y lo empieza a pasar, lo empieza a retransmitir. Se llaman neuronas aferentes, pero también podría ser que lo encuentren como neuronas sensoriales. Existen otras neuronas cuya función es simplemente retransmitir. Reciben la señal de la neurona aferente y se la pasan al otro, a otra neurona. Reciben otra señal y se la pasan a la otra. A esas se les llama neuronas integradoras. O podría ser que lo encuentren como neuronas de asociación o neuronas intermediarias. Es lo mismo, ¿ya? Son neuronas que van a pasar, reciben la información de una neurona y la pasan a otra. Reciben de una neurona y la pasan a otra. Y existe un tercer grupo de neuronas que se conoce con el nombre de neuronas efectoras o neuronas motoras. Son las que directamente van a inervar, van a recorrer, van a infiltrar, si quieren, al músculo, glándula o el órgano ejecutor. Pero, vamos a suponer, paso el dedo por el borde y me pincho. Ese pinchazo, esa presión, es capturada por una neurona aferente, que la va a pasar a otra neurona, a otra, 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 hasta llegar a mi lóbulo parietal, que es un lóbulo sensorial. El lóbulo parietal, a su vez, va a procesar y lo va a pasar al lóbulo frontal, que es motor. Y de ahí va a salir una neurona diciendo, ¿qué debo hacer? Quita la mano de ahí. Entonces, va a pasarlo de una neurona a otra, a otra, a otra, a otra, a otra, hasta llegar al músculo de mi dedo y jalarlo para que se retire. Esa neurona última es una neurona motora, la que directamente se contacta con los músculos, generalmente musculatura estriada, o sea, es el músculo rojo que le llamamos carne, o una glándula para que de repente se agregue determinada hormona. A eso le llamamos neuronas efectoras o neuronas motoras. Obviamente, todo ese recorrido se hizo en milésimas de segundo, pero se hizo, ¿ya? Entonces, según la función que cumplen las neuronas en el sistema nervioso, yo puedo encontrar neuronas aferentes o sensoriales, neuronas integradoras o intermediarias, y neuronas efectoras o motoras, ¿sí? Ahora, ¿cómo transmite la información, cómo se transmite la información de una neurona a otra? Se transmite a través del siguiente proceso. Al llegar al final del axón, sale, ¿no es cierto? Yo les dije, sale la información del axón. Al llegar al final del axón, lo que va a suceder es que el axón tiene ahí, al final, al final, tiene una pequeña ramificación donde existen unos botoncitos, conocidos con el nombre de botones terminales. Estos botones terminales están cargados de elementos químicos, llamados neurotransmisores, diferentes neurotransmisores. Entonces, de acuerdo al estímulo que esté viajando, por el axón en este caso, llega y presiona determinados botones axonales, y provoca la liberación de esos neurotransmisores en un espacio inmediato. Entonces, quiere decir, este es el botón terminal del axón, y aquí presionó estos botones, es el terminal del axón, presionó estos botones, y salieron, se liberaron ciertos neurotransmisores. Entonces, estos neurotransmisores que quedan en ese espacio contiguo al terminal del axón, este espacio se va a llenar con esos neurotransmisores, y otra neurona, a través de sus dendritas, va a capturar estos neurotransmisores y lo va a llevar a su cuerpo neuronal. Aquí ya se dio una comunicación. Yo solté el mensaje y lo recogió la otra neurona y lo llevó. ¿Ya? Las neuronas no chocan, no dejan, no depositan la información. La dejan en el espacio, en este espacio contiguo, y de ese espacio la recoge la dendrita y la lleva. Por eso, se dice que la comunicación interneuronal es electroquímica, porque mientras está dentro de la neurona es eléctrica, pero cuando llega a la parte final del axón, se convierte en una comunicación química, porque lo que libera y lo que recoge son elementos químicos, son neurotransmisores. Libero, recojo. ¿Ya? A esto se conoce con el nombre de sinapsis. Entonces, la sinapsis viene a ser una forma de comunicación entre neuronas. La comunicación es electroquímica, es eléctrica mientras esté dentro de la neurona química al salir la señal o mensaje nervioso al espacio intersinapre. ¿Ya? Entonces, esta neurona, bueno, ahí les han puesto su capa de miel lina gruesa, suelta aquí el neurotransmisor, la dendrita lo recoge, lo lleva al axón, y otra vez vuelve a suceder lo mismo. Es procesada en el cuerpo celular, sale, lo arroja en el espacio intersináptico y es recogido por una dendrita y así sucesivamente. Otro punto que es importante aclarar, bueno, ahí ya tenemos la comunicación interneuronal, electroquímica. Es eléctrica mientras está dentro de la neurona química cuando pasa de una neurona a otra. ¿Qué es un nervio? Es algo que preguntan con alguna frecuencia. O sea, un nervio es un conjunto de axones. ¿Ya? Conjunto de acciones. Es el axón de esta neurona, el axón, el axón, el axón, el axón. Todos juntos forman como un haz, como si fuera un cable. Un cable, ¿no es cierto? El cablecito que yo lo abro y hay filamentos adentro. Igualito. Eso es un nervio. Es un haz de fibras neuronales. O sea, un haz de axones, principalmente. Hay nervios que son cortos, hay nervios que son muy largos, como por ejemplo el que va desde la médula hasta el talón de tu pie. Es un nervio largo. Bien. El conjunto de neuronas, les decía hace un momento, va a formar órganos y estructuras. ¿No es cierto? Esto hace que nosotros, cuando hablemos de sistema nervioso, tengamos que dividirlo de acuerdo a su función. Entonces decimos, sistema nervioso está formado por dos ramas. La llamada sistema nervioso, el sistema nervioso central, que viene a ser todo lo que queda, todas las estructuras, órganos que quedan dentro del encéfalo y dentro de la columna vertebral. Qué bueno, miren, está protegido por el cráneo y protegido por la columna vertebral, que es el cráneo, conjunto de huesos planos que forman una cavidad. Adentro hay varias estructuras. Antes se pensaba que solamente estaba el cerebro. Hoy sabemos que no es así. Hay cerebro, cerebelo, tronco encefálico, hay varias estructuras, sistema límbico, todo eso. Ya, todo eso se llama encéfalo, protegido por el cráneo. Y la médula espinal es esta fibra, ¿no?, que discurre aquí dentro de la columna vertebral. ¿Qué es una columna vertebral? Es una columna de vértebras, que es una vértebra, un huesecito chiquito, como piensen en el cuellito del pollo, por ejemplo, ¿no? Entonces es un huesito chiquito que tiene un agujerito en medio. Esa es una vértebra. Otra vértebra encima, otra vértebra encima, otra vértebra, otra vértebra, otra vértebra, forman una columna vertebral. Todos los agujeritos coinciden. Y por allí, por ese túnel, por ese conducto, va a pasar la médula espinal, que no tiene un grosor mayor al de un lápiz, por ahí pasa, ¿ya? La médula espinal. ¿Cuánto mide? 45 centímetros. O sea, mide menos que toda la columna vertebral, pero está protegida por ella. Por eso es bien difícil. No es imposible, obviamente, pero es bien difícil que se lesione el sistema nervioso. ¿Cuántas veces te habrás caído? ¿Te habrás golpeado la cabeza? Pero no se rompe fácilmente el cráneo. ¿Se puede romper? Sí, seguramente. Y hay accidentes, ¿no? Situaciones en las cuales uno se puede romper el cráneo. Entonces, es un traumatismo encéfalo craneal. Se rompió el cráneo y dañó el encéfalo. Por eso es el traumatismo encéfalo craneal, ¿no? Ya, pero está protegido. La columna vertebral protege la médula, porque son centros. Se le llama sistema nervioso central porque está en el centro del cuerpo, pero también porque funciona como una central, como una central de información. Ahí llega toda la información y de ahí sale todas las órdenes de repente, de movimiento, de acción, etcétera. Pero tenemos la otra parte que es el sistema nervioso periférico. Cuando hablamos del sistema nervioso periférico, hablamos de todos esos nervios. que entran y salen del sistema nervioso central. Ya todos los nervios, todo este celestito, este diagrama celeste que está acá. Todos los nervios que entran o salen del sistema nervioso central. En otras palabras, entran o salen de la médula, entran o salen del encéfalo. Este sistema nervioso periférico, a su vez, se puede dividir en dos. Sistema nervioso autónomo, sistema nervioso somático. El sistema nervioso autónomo es el conjunto de nervios. No es que están juntitos. Todo está ahí enrevesado. Pero los nervios que funcionan de manera autónoma, quiere decir que no los mandas tú, sino que ya vienen programados con su función que deben cumplir, forman el sistema nervioso autónomo, que también se le conoce como sistema nervioso involuntario. Indudablemente, está relacionado sobre todo con las funciones vitales. El nervio que hace que tu corazón lata. Eso no depende de tu voluntad. Y si te olvidas, no, no tiene nada que ver con la voluntad de uno. Detente, corazón, ya en mi vida no tiene sentido. Nada, tu corazón va a seguir latiendo porque no obedece a la voluntad de la persona. ¿Y qué tiene que ver con la digestión? Tú no comandas tu proceso digestivo, es automático, se da, nada más. Todos los nervios que provocan la digestión o que ayudan a hacer la digestión, que activan esas estructuras, esos órganos, ¿no? Son parte del sistema nervioso autónomo. y tenemos también otro conjunto de nervios que sí funcionan por tu voluntad, por la voluntad de uno. Forman el sistema nervioso somático. El sistema nervioso somático es un sistema nervioso voluntario. Acá sí, tú mandas, levanta el brazo, ya está. Yo activé aquellos nervios que jalaron mis músculos para que mi brazo se levantara. Lo hice yo. mueve los dedos. Igual, yo lo mando. O sea, generalmente, el sistema nervioso somático o voluntario es el que está vinculado o es el que inerva o activa el funcionamiento de los músculos. La musculatura estriada todavía, la musculatura roja, los músculos, estos rojos que llamamos nuestra carne, ¿no? Eso es. Bien. ¿Qué más? El sistema nervioso autónomo también se puede dividir en dos. Pero para fines didácticos, para poder estudiarlo, no es que en el organismo esté separado, todo está mezclado. Pero podemos encontrar dos tipos de nervios, si se quiere, en el sistema nervioso autónomo. unos que conforman lo que se llama el sistema nervioso simpático y otros que conforman el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático es el que te va a ayudar a almacenar, producir y almacenar, conservar nutrientes. producir, conservar, almacenar energía. Entonces, es el que el que provoca la digestión, el que se encarga de la digestión, ah, ya, ese es sistema, la rama parasimpática. Ese es, ya, conserva energía. ¿Cuándo más conservo energía? Cuando duermo. El nervio que hace que mi cabeza caiga, mi cuello caiga, mis ojos se cierren, eso es parte del sistema nervioso parasimpático, el que hace que te relajes el nervio que produce tu relajación muscular a sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático, en cambio, es el que activa tu organismo cuando te encuentras en una situación de emergencia. Un perro que te persigue, ¿no? Mostrándote los dientes o de repente acabo de bajar el carro, noto que alguien me está siguiendo, ¿no? Estoy en una situación de peligro. Ahí, los nervios que van a activar tu organismo y te van a preparar para que tú puedas enfrentar o huir del peligro forman parte del sistema nervioso simpático. Lo vamos a ver después con más detenimiento todavía. Bien, vamos ahora al sistema nervioso central. Cuando hablamos del sistema nervioso central, nos estamos refiriendo al encéfalo y a la médula espinal. El encéfalo, como ya les decía, no hay una sola estructura, tenemos el cerebro, tenemos el cerebelo, tenemos el tronco encefálico, que bueno, acá está partidito para que vean que tiene tres partes y tenemos algunas estructuras subcorticales, subdebajo, corticales viene de corteza, subcorticales que están debajo de la corteza, tenemos estructuras debajo de la corteza, también son parte del encéfalo. Entonces, para diferenciar encéfalo, todo lo que está dentro del cráneo, no más. Y la médula espinal, bueno, que está dentro de la columna, columna cervical, toráxica, lumbar, por ahí quedan, ¿no? Antes de terminar las jacras. ¿Qué te permite el sistema nervioso central? Porque es importante, te permite pensar, imaginar, deglutir, tener reflejos, por ejemplo, el tronco encefálico tiene que ver con los reflejos, con que tus reflejos sean los adecuados, estornudar, toser, son situaciones reflejas. También te permite mantener el equilibrio. ¿Y cuál es la estructura? Ah, el cerebelo, el cerebelo tiene que ver con la mantención del equilibrio, con que tú te puedas mantener en equilibrio, en diferentes situaciones. ¿Qué más tenemos acá? A ver, a través de la evolución de los seres vivos, evolución filogenética, vemos que se han producido una serie de cambios en lo que se refiere al sistema nervioso o la parte encefálica, en el encéfalo. Vamos a quedarnos ahí. Por ejemplo, el pez, que es uno de los seres más primitivos, tiene un cerebro o lo que sería un cerebro que es tan pequeñito que se confunde con el resto de su rudimentario sistema nervioso. En el caso de la rata, ya vemos mayor diferenciación. ¿Por qué? Porque el tamaño del cerebro aumentó, acá se ve que hay un cerebelo, un tronco encefálico, pero aún su posición es horizontal. Y es pequeñito, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene pocas neuronas. El gato, el gato tiene un poco más de neuronas. Acá su cerebelo como que ya se está formando, se está ubicando, el tronco encefálico también, pero aún no salen de la posición horizontal. El chimpancé, sin lugar a dudas, es el animal o es el ser vivo que tiene mayor de repente similitud con el encéfalo humano. Tienen la misma postura, empezando por ahí, cerebro sobre cerebelo y protuberancia, igual acá, cerebro sobre cerebelo y protuberancia, bien hasta ahí. El tamaño también es mucho mayor que el de sus antecesores, sin embargo, fíjense la diferencia pues, si lo comparamos con el ser humano. Y aquí se debe esta diferencia, se debe al grosor de la capa, al grosor de la corteza. Ahí lo vemos como si fuera un todo arrugado, ¿no? corrugado. Si nosotros nos tomáramos el tiempo de ir alisando todos esos pliegues, por ejemplo, agarro un cerebro y empiezo a alisar, ¿no? A poner, a estirar cada uno de los pliegues que están ahí formados, cada uno de los surcos que se pueden ver y lo aliso con cuidadito, con mucho cuidado, ¿no? Con mucha precaución y voy a darme cuenta que es más o menos como una tela de dos metros doscientos. En el caso del adulto, dos metros doscientos. Ah, su sitio. Bien. Y que su grosor depende de la cantidad de capas de neuronas que tenga. En el caso del ser humano encontramos seis capas de neuronas. Seis capas. En el caso del chimpancé, no. Tenemos mucho menos. Tenemos cinco capas, pero no seis. Y además sabemos, porque ahora las investigaciones lo han demostrado, que es en esa sexta capa donde se van a procesar todo lo que llamamos funciones inteligentes. Donde se van a procesar todas las actividades que convierten al ser humano en superior al resto. ¿No? Pensamiento, inteligencia, está ahí, en el neocórtex, porque se le llama neocórtex, nuevo córtex, nueva corteza. Es la capa que no tienen los seres inferiores. ¿Ya? Y que le permite al ser humano razonar, le permite trabajar, trabajar, planificando, razonando, etc. Acá tenemos un cerebro ubicado dentro del de la cabeza del individuo. ¿No? Ahora fíjense en lo siguiente. Este es el cerebro y yo lo puedo ver. ¿No? Puedo darme cuenta que este cerebro en realidad es como si fueran dos, dos hemisferios. O sea, no es que seas uno solo unido. no. Es como si yo esa tela la he corrugado por ambos lados a la vez. La fui arrugando por los dos lados, por los dos lados, por los dos lados y como resultado tengo dos hemisferios. Hemisferio cerebral derecho, hemisferio cerebral izquierdo. Hemisferio cerebral derecho, hemisferio cerebral izquierdo. Ahora, ambos hemisferios parecen idénticos. Parecen idénticos. Acá hay un pliegue. Sí, acá también. Acá hay un surco. Sí, acá también. O sea, aparentemente son idénticos, son igualitos. Pero, sin embargo, sin embargo, no lo podemos poner en esa posición, sin embargo, trabajan, sin embargo, procesan, información diferente. O sea, tanto el hemisferio cerebral derecho como el hemisferio cerebral izquierdo procesan diferente información. Bien, generalmente lo van a encontrar en esta posición. O sea, generalmente toda la mayoría de esquemas utilizan esa posición del cerebro. Esto es, mirando hacia la izquierda. ¿Ya? Como que está de perfil hacia la izquierda. Al costado tenemos un cerebro. ¿Cuál es el aspecto exterior del cerebro? Acá tenemos el cerebro, vemos que tiene ciertos, muchos pliegues, pero algunos pliegues son más profundos y forman lo que se conoce con el nombre de surco. Acá vemos de que debajo del cerebro hay también una estructura que sabemos que se llama cerebelo. este es el cerebelo y acá al frente y como saliendo del fondo está lo que se conoce con el nombre de tronco, tronco encefálico. Y sí, pues, ¿no? Parece un tronquito. En esta otra figura lo que tenemos es una, las cubiertas que tiene el cerebro. El cerebro tiene una serie de cubiertas como si fueran unas membranitas que lo van a proteger. Esa membranita se conoce con el nombre de meninges. Las meninges son tres y entre meninge y meninge hay líquido. Hay líquido. Eso también ayuda. Esto también sirve para amortiguar golpes, daños y prevenir que se puedan que se puedan dar estas situaciones. Acá tenemos una vista de los hemisferios cerebrales desde arriba, ¿no? Hemisferio cerebral derecho, el que está de rosado, hemisferio cerebral izquierdo, el que está de celeste. Decía, aparentemente son idénticos, pero sin embargo procesan información diferente. El hemisferio cerebral derecho, por ejemplo, el hemisferio cerebral derecho procesa imágenes, quiere decir trabaja con imágenes. Así, con imágenes y cuando cuando yo veo imágenes, cuando recuerdas, ¿te acuerdas tu fiesta de promoción o tu fiesta de tu fiesta? La primera vez que fuiste a una fiesta y no te llevaron tu mamá y tu papá. Ah, la primera, la primera vez que te dejaron salir sola para ir a ver una amiga, lo que sea, pero te dejaron salir sola, no te llevaron. ah, sí, aparecen imágenes, aparecen imágenes o cuando fantaseas, cuando imaginas, imagino el día de mi graduación, ya terminé, me van a dar mi constancia, ¿no?, de haber concluido con éxito el bachillerato, mis padres están felices, yo estoy con una toga, ya, aparecen imágenes. Entonces, el hemisferio cerebral derecho procesa imágenes. Ojo, las imágenes no solamente son visuales, las imágenes también pueden ser sonoras. Entonces, muy vinculado el hemisferio cerebral derecho con lo que es el arte, la intuición, la imaginación, el sentido musical, la percepción tridimensional, los arquitectos, por ejemplo, que ven un terreno que tienen que imaginar dónde sería la puerta, qué orientación puede utilizar, dónde sería la ventana, cómo distribuyen los ambientes, está utilizando su hemisferio cerebral derecho, ya. En cambio, el hemisferio cerebral izquierdo procesa símbolos y los principales símbolos para los seres humanos son las palabras y los números. símbolos quiere decir el hemisferio cerebral izquierdo va a trabajar con símbolos. Es por eso que en algunos textos podría ser o artículos que ustedes puedan leer van a encontrar que hay quienes le llaman el hemisferio lingüístico. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el lenguaje, está relacionado con el lenguaje, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, el razonamiento, la habilidad científica, la habilidad numérica, o sea, todo lo que tenga que ver con símbolos, ya, con palabras o con números, hemisferio cerebral izquierdo. Pero en la práctica tú ves que los dos hemisferios no funcionan pues separados. No es de que me vas a cantar y ya cántame por acá. Ah, solo me vas a hablar por acá, por acá. No, no pasa así, no es cierto, no pasa eso. ¿Por qué? Porque existe un conjunto de fibras que entran y salen de un hemisferio al otro. Por fuera no se ve, pero por dentro están estas fibras que están llevando o trayendo información de un hemisferio al otro. Entonces, están posibilitando la conexión. Es por eso que nuestro cerebro funciona de manera integrada a pesar de que siempre haya la prevalencia de uno de los dos hemisferios. ¿Ya? Estos nervios que entran y salen de un hemisferio al otro se conocen o forman el cuerpo calloso. Se le llama cuerpo calloso porque al partirlo se ve que es tan compacto pero tan compacto que te da la impresión de un callo o por lo menos el autor así lo pensó. Eso es lo que comunica ambos hemisferios. También podrían encontrar hemisferio cerebral izquierdo el hemisferio lógico porque se trabaja con palabras con números. El hemisferio lógico, el lenguaje hablado, escrito, la habilidad científica, numérica, etcétera. En cambio el hemisferio de derecho es más artístico porque tiene que ver con imágenes, tiene que ver con sonidos, tiene que ver con creatividad, imaginación, todo eso. Ya. Eso es en lo que se refiere a los hemisferios cerebrales. Una palabra o una expresión muy utilizada son los lóbulos cerebrales. ¿Cuál de las tres figuras representa a los lóbulos cerebrales? A ver. A ver. La última imagen, la de colores. La de colores, la imagen que está más abajo. Muy bien. Aquí están representados los lóbulos cerebrales porque cuando hablamos de lóbulos no hablamos de capas, no hablamos de partes, hablamos de secciones en el exterior del cerebro. Entonces, esta es una imagen que va a representar las diferentes secciones o partes que puedo encontrar en el cerebro mirándolo desde afuera, desde su aspecto exterior. Aquí otra vez está aquella posición que les había mencionado, está de perfil, ¿no? Hacia la izquierda, está así de perfil y entonces solamente estamos viendo la parte externa. Aquí ¿qué cosa podemos ver? Que hay algunos pliegues que son un poco más profundos, unos pliegues que son más profundos. A eso le llamamos cisura. Hay tres cisuras importantes o que se, bueno, se utilizan como señal. Una cisura aquí arriba que se conoce como el nombre de cisura central o cisura de Rolando. ¿Por qué? Porque ese es el nombre o el apellido del fisiólogo que la descubriera. Cisura de Rolando. Ya. Por acá tenemos otra larga que se conoce con el nombre de cisura de Silvio o cisura transversal. Y finalmente tenemos una pequeñita que se llama cisura occipital. Estas tres cisuras son muy importantes porque me van a permitir dividir al cerebro en secciones llamadas lóbulos. Cada lóbulo entonces es una parte del cerebro. Una parte del cerebro pero que tiene una función diferente. O sea, cada lóbulo tiene una función diferente. Por ejemplo, todo lo que queda delante de esta cisura de Silvio delante de la cisura central o cisura de Silvio se llama lóbulo frontal y el lóbulo frontal es un lóbulo motor. Significa que de aquí de este verde y amarillo salen nervios fibras llevando información de movimiento llevando órdenes si quieres órdenes de movimientos ¿ya? Detrás de la cisura de Silvio y antes de la cisura occipital tenemos el lóbulo parietal. El lóbulo parietal es sensorial. Es un lóbulo sensorial y ahí entonces van a llegar todas las señales nerviosas que informen sobre sensaciones especialmente presión, dolor y temperatura está caliente está frío me ajusta la pulsera ¿no? Me ajusta hay presión me pinché eso también es presión ¿no? Me duele la cabeza ¿no? Me duele el hombro todo eso llega al lóbulo parietal ¿ya? Entonces el lóbulo parietal es el lóbulo sensorial llegan allí las sensaciones especialmente presión, dolor y temperatura detrás de esta pequeña cisura tenemos al lóbulo occipital el amarillo los dos amarillos todo eso es el lóbulo occipital el lóbulo occipital está relacionado con la visión todo lo que tenga que ver con la visión lóbulo occipital y el lóbulo temporal está relacionado con la audición todo lo que tenga que ver con oír está en el lóbulo temporal ¿ya? Entonces tenemos estos cuatro lóbulos externos cada uno de ellos tiene su particularidad funcional ahora dentro de cada lóbulo nosotros podemos encontrar áreas áreas que son importantes áreas que sirven para actividades específicas por ejemplo este es el hemisferio cerebral izquierdo ¿no es cierto? Entonces están más marcadas algunas zonas o áreas que están relacionadas con el lenguaje por ejemplo acá tenemos la conocida área de broca o algunos le dicen de broca ¿no? Bueno en realidad área de broca ya nos quedamos así ¿y por qué es importante? porque el área de broca tiene que ver con lo que es la expresión verbal yo que estoy hablando 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 me toma un electroencefalograma mi hemisferio cerebral izquierdo es el que está trabajando más y dentro del hemisferio cerebral izquierdo hay un área pequeñita donde todas las neuronas están trabajando ¿cuál es el área de broca? ¿ya? el área de broca me permite la expresión verbal que es diferente a hablar ¿ya? expresión verbal es ilvanar las palabras para poder decir algo para ponerle un pensamiento en palabras eso es expresión oral entonces si tú te lesionas por mala suerte te lesionas el área de broca ¿qué va a pasar? ¿qué crees que va a pasar? no te vas a quedar mudo pero lo más probable es que no puedas armar oraciones no puedas expresarte oralmente ocho dentista a las ocho tienes que ir al dentista ocho dentista te va a sacar ocho muelas del dentista ocho dentista o sea no puede armar la oración para decir lo que quiere decir en el mejor de los casos suelta palabras nada más palabras sueltas incoherentes ¿por qué? por una lesión en el área de broca que se conoce con el nombre de afasia afasia de broca ¿ya? bueno ¿qué más tenemos en el óvulo frontal que pueda ser importante? tenemos esta amarilla de adelante que se conoce con el nombre de área prefrontal prefrontal pre porque está antes que en la parte más anterior más delantera del óvulo frontal si es así y este es mi lóvulo frontal entonces mi área prefrontal es la que está más adelante correspondería a lo que es frente eso es el área prefrontal el área prefrontal es muy importante porque allí se ha visto que se procesa lo que llamamos las actividades inteligentes planificar 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 tu vida planificar tu tu día planificar un paseo planificar una actividad etcétera etcétera allí ¿qué más hay ahí? habilidad para planificar control o gestión de emociones también allá o sea por el óvulo prefrontal o por el área prefrontal es que yo puedo frenarme con algunas emociones o medir mi forma de expresarlas claro es el área prefrontal la que te va a permitir gestionar tus emociones ¿qué más pasa con el área prefrontal? también tiene algo de memoria también tiene algo de memoria ¿qué más? el área prefrontal te permite además de gestionar emociones ¿qué más te permite? a ver el área prefrontal ¡ah! la moral acumular ahí mis principios mis normas mis reglas que debo seguir ¿ya? entonces todo eso fíjense está en su área prefrontal el área prefrontal si alguien se lesiona el área prefrontal obviamente dependiendo del tamaño de la lesión podría ser pues que el sujeto a ver se vuelva incapaz de planificar organizar su día o su trabajo todo se le enreda todo está así no no puede no puede planificar ¿qué más se podría haber afectado? su control de agresividad de repente porque va a ser un sujeto que actúe instintivamente porque ya no hay un freno racional porque está lesionado o sea el freno racional que tiene que ver con la moral tiene que ver con la ética está ahí en el área prefrontal si se lesiona obviamente eso se va a perder ¿ya? luego tenemos también en el óvulo frontal una pequeña zona denominada área de exner el área de exner tiene que ver con el movimiento de tu mano al momento de escribir un mensaje el mensaje escrito ya tiene que ver con el área de exner se activa cuando hablas del área de exner el óvulo parietal el óvulo parietal aquí es decía un lóbulo que tiene que ver con las sensaciones ¿no? ahí llega la información especialmente presión dolor temperatura ¿y qué áreas importantes tiene? bueno tiene acá una pequeña zona denominada área de deyerine el área deyerine es el área que está relacionada con la comprensión del lenguaje escrito comprensión del lenguaje escrito o sea comprensión lectora sí o sea comprensión lectora ¿no? entonces esta área deyerine es la que entra en funcionamiento cuando tú empiezas a decodificar un texto escrito ¿ya? entonces tenemos el área deyerine en el lóbulo parietal ¿qué más? y antes de salir de estos lóbulos aquí la cisura de Rolando podemos abrirla si quieren la abrimos y vamos a notar algo bueno por lo menos Penfield notó algo notó de que en ambas zonas que estaban adheridas a la cisura de Rolando por el lado del lóbulo frontal había una zona que él llamó zona motora primaria porque pudo darse cuenta que las fibras nerviosas que salían para cada parte del cuerpo estaban tan ordenadas que él podía delinear un hombrecito de cabeza entonces decía por ejemplo ah esto es este una orden para la cabeza va a salir de acá este es una orden para el cuello va a salir de acá este es una orden para los hombros salen de acá este es una orden para el brazo sale de acá este es otra orden para el brazo sale de acá este es una orden para la cintura va a salir de acá este es una orden de repente para las caderas ya está esto es una orden para la pierna ya para el pie ya para la pierna o para el pie o sea él podía delinear y él podía ver un hombrecito de cabeza donde en ese hombrecito iba a ocupar un espacio más grande aquellas zonas que utilizaba más por ejemplo las manos por ejemplo la boca un espacio más grande que de alguna manera distorsionaba la figura del lo que se llamó el homúnculo motor de Penfield pero ahí se conservaba se conservaba la bueno la imagen delineada lo mismo encontró él aquí en la zona sensorial decía esta zona sensorial es tan igual también se puede dibujar un hombrecito si vemos por ejemplo lo que viene es un dolor de cabeza ah ya viene acá dolor de cuello ya esto es este dolor de hombros ya dolor de estómago ya bueno acá dolor de pierna dolor de pie ya igualito entonces hay un homúnculo motor de Penfield y hay un homúnculo sensorial de Penfield Penfield es el fisiólogo que encontró él y por eso le llamaron zona motora primaria zona sensorial primaria o somato sensorial somato soma es cuerpo sensorial viene de sensación bien vamos al lóbulo occipital dijimos que el lóbulo occipital era evidentemente visual quiere decir que aquí se procesa todo lo que tiene que ver con la visión todo lo que tiene que ver con la visión la forma el color el movimiento la imagen todo 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 y qué pasa si el sujeto se lesiona el lóbulo occipital si se lesiona el lóbulo occipital qué creen que va a pasar a ver qué creen que pasa ya no podrá ver exacto ya no podrá ver ceguera cortical o sea es una ceguera que le ha dado el sujeto por daño en la corteza occipital ceguera cortical ya hasta hoy en día hasta ahora es algo irreversible quiere decir que no se puede revertir no hay una forma de hacer un trasplante de corteza occipital no tus ojos pero pero sus ojos están bien si sus ojos pueden estar bien su córnea puede estar perfecta sus ojos pueden ser bellos el nervio puede estar intacto pero no hay entonces a eso se le llama corteza perdón si corteza occipital y al daño ceguera cortical luego acá tenemos el óvulo temporal el óvulo temporal dijimos que estaba vinculado con lo que es la audición pero no solamente tiene que ver con la audición también como por ahí nomás adentro está el hipocampo tiene que ver con la memoria también y también encontramos una zona que está relacionada con el lenguaje que es el área de Bernic el área de Bernic está relacionada con lo que es la comprensión del lenguaje oral ustedes que me están escuchando 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 decodificando armando entonces ustedes les toma un electroencefalograma si su hemisferio cerebral izquierdo es el que más está trabajando pero dentro del hemisferio cerebral izquierdo el área de Bernic el área de Bernic es la que más está trabajando ¿por qué? porque ustedes están comprendiendo un discurso hablado ¿ya? el área de Bernic es efectivamente más grande que el área de Bro qué pasa si se lesiona y se lesiona el sujeto no comprende lo que le puedan decir oralmente inclusive en el mejor de los casos te lo podría repetir pero no lo entiende no puede decodificar esa información se llama afasia de Bernic afasia de Broca afasia de Bernic si se daña ¿no? ¿qué más? creo que ahí son las principales áreas que podemos notar ¿no? en estos diferentes lóbulos aquí les han puesto esto que tiene que ver con los homúnculos ¿no? la corteza sensorial y motora primaria el homúnculo motor de Penfield el homúnculo sensorial de Penfield ¿cómo está representado? ¿no? piernas pies piernas bueno ahí un poco como que se distorsiona ¿no? se distorsiona un poco la mano está grandota la cara también igual aquí bueno pero en realidad es representativo nada más ¿no? no tiene mayor valor bueno esto creo que ya está además será lo mismo cerebro y cerebelo ya hemos visto que no es lo mismo ¿no? cerebelo es otra estructura cerebelo si bien es cierto que tiene una corteza ¿no? tiene una cortecita ahí acá el cerebelo no es igual pues no es igual que hablar de un cerebro ¿no? el cerebelo está vinculado con el procesamiento de la secuencia de acciones para realizar una actividad cuando tú realices una actividad sobre todo si es una actividad que ya se ha convertido en una actividad automática automática para ti hay una secuencia de acciones que es implícita por ejemplo sabemos mantenernos en pie pero cuando nos mantenemos en pie hay una secuencia de acciones cuáles son nosotros no le mandamos a esos músculos que se contraigan y que se relajan es automático porque ya lo aprendimos no siempre lo supimos al comienzo cuando éramos bebés no si se quiere todas esas instrucciones donde la guardamos en el cerebelo entonces el cerebelo almacena eso la secuencia de acciones para realizar una actividad cuando caminas caminas automáticamente caminamos automáticamente y podemos ir caminando cantando caminando conversando caminando hasta discutiendo ¿no? o escuchando radio para poder caminar igual ya aprendí a manejar bicicleta hay una secuencia de acciones que se producen para manejar bicicleta tienes que tener el cuerpo en determinada inclinación mover los pedales con determinada intensidad etcétera etcétera está ahí en el cerebelo es por eso que el cerebelo está relacionado con lo que son los movimientos el equilibrio los movimientos coordinados los movimientos uniformes porque eso es algo que ya se hace automáticamente si una persona seleccionara el cerebelo probablemente no podría mantener el equilibrio no podría mantenerse en equilibrio se caería es como si ya ya hubiera perdido el aprendizaje que tuvo de cómo mantenerse en pie ya hubiera perdido el aprendizaje que tuvo de cómo caminar no lo tiene lo perdió entonces se cae no puede tener equilibrio no puede caminar derecho no es típico del daño cerebeloso camina descoordinadamente no puede coordinar movimientos que antes los hacía automáticamente tócate la punta de la nariz con el dedo pero uno que tenga daño cerebeloso por más que esté pensando en su nariz lo pone por cualquier sitio dependiendo también del daño del tamaño del daño que pueda tener bueno esta es la ubicación del cerebelo ya lo habíamos venido viendo en algunas láminas anteriores y acá tenemos el tronco encefálico el tronco encefálico es la siguiente parte del encéfalo seguimos seguimos en el encéfalo bueno hemisferios ¿no? acá tienen solamente un hemisferio en este caso es el hemisferio derecho podría voltear acá ¿no? acá está el cerebelo acá está el tronco o tallo cerebral queremos ver ahí acá está el cerebelo ¿no? y acá está el tronco encefálico pero queremos verlo de perfil ¿no? entonces vemos todo esto es el la masa cerebral o corteza cerebral esto compacto es lo que se llama el cuerpo calloso o sea las fibras que entran y salen de un hemisferio del otro acá tenemos el tálamo acá tenemos el hipotálamo acá tenemos el tronco encefálico acá tenemos el cerebelo que está partido ahí sí está partido acá no acá se han separado los hemisferios tronco encefálico es esto el tronco encefálico como se vio en alguna de las figuras anteriores se puede dividir en tres zonas o tres partes la parte que está más hacia adentro se llama mesencefalo pueden acordarse si ustedes dicen con qué sílaba empieza mesencefalo es la parte que está más metida al cerebro ya está mesencefalo porque está más metida ya es la primera puente porque está en medio y vulvo la que está pegada vulvo raquidio todavía se llama a lo que es la médula espinal algunos dicen que el vulvo raquido se convierte en médula otros dicen que no que está conectada con la médula bueno para el caso no es relevante entonces esto es el tronco encefálico y está vinculado a lo que son respuestas reflejas y está vinculado también algunas respuestas reflejas como estornudar como toser de repente pero hay una zona hay una parte de este tronco encefálico que es bien importante que se llama sistema reticular cuando hablamos del sistema reticular estamos hablando de aquellas neuronas que están como esparcidas en el tronco encefálico es como si yo hubiera agarrado una caja de neuronas y hubiera sacado un puñado de neuronas y las he esparcido en todo el tronco encefálico como las células tienen prolongaciones estas se han entrecruzado y han formado una especie de redes silla esta redes silla es lo que se conoce como sistema reticular el sistema reticular es muy importante sumamente importante para mantener el estado de atención del individuo para mantener el estado de atención del cerebro para poder mantener el estado de atención durante el día y durante la noche durante el día por ejemplo es responsable de la atención involuntaria tú estás viendo de repente una película bien atento estás atendiendo una clase así con todos tus sentidos y de pronto por ahí alguien o no o bota algo o se cae algo no inmediatamente volteas a ver qué pasó por curioso porque eres chismosito chismosita no porque el estímulo jaló tu atención a eso se llama atención involuntaria el estímulo te llamó o de pronto alguien grita entonces inmediatamente volteas no volteas a ver eso se produjo gracias a la formación reticular si no existiera formación reticular entonces no habría lo que se conoce como el nombre de atención involuntaria pero este sistema de atención también está presente durante el sueño aparte que la formación reticular o el el tronco encefálico regula el ciclo sueño vigilia durante la noche también se mantiene en un estado de atención y es por eso que muchas veces estando dormidos uno puede escuchar sentir algo que está fuera de lo normal fuera de lo común fuera de lo rutinario y de pronto despertarse ¿no? vamos a suponer de que es el año que has terminado tu secundaria ¿no? entonces están ahí dudando han estado conversando con el papá la mamá sobre qué cosa voy a hacer qué voy a estudiar qué puedo hacer qué no qué sí cómo estoy en qué nivel etcétera etcétera ya está están conversando pero ya es muy tarde te vas a dormir son las 3 de la mañana estás completamente dormida y de pronto entre sueños escuchas que dice y si la mandamos a Canadá te sientas y que me van a mandar a dónde oye tú no estabas durmiendo sí estabas durmiendo pero no sé si escuché o soñé ustedes dijeron que me iban a mandar de viaje a Canadá ah estabas escuchando ya duérmete caramba ya está pero te despertó ¿por qué? porque te competía a ti o de repente que has estado profundamente dormido y escuchas a alguien que está contestando el teléfono y está diciendo algo que es fuerte ¿no? ¿cuándo falleció? te sientas ¿quién ha fallecido? ¿qué pasó? ¿no? ¿qué pasa? lo que pasa es que la corteza cerebral el cerebro ya llámese pensamiento mantiene aunque sea una fibra aunque sea una fibra de conexión con todas las estructuras el cerebro se conecta con todo en este caso el cerebro se conecta con el sistema reticular entonces si el cerebro dice pensamiento te interesa ¿no? alerta entonces inmediatamente tú lo filtras como importante y el sistema reticular presiona su botoncito y te despierta y te despiertas ¿ya? te despiertas y ¿por qué están hablando? ¿qué ha sucedido? ¿quién dijo eso? ¿no? pueden haberlo notado también por ejemplo cuando alguien cambia su rol por ejemplo conocen a una persona que es este que tiene sueño muy fuerte muy profundo muy difícil de despertar este amigo acaba de tener su hijo y bueno pues este nada es el papá igualito pero es su hijo pues su hijo su hijo ¿no? entonces ya está se acuesta pero esa persona era súper dormilona podía no sé podían taladrar el piso a su costado y él seguía durmiendo pero ahora acaba de tener su hijito su hijito acaba de llegar a la casa está durmiendo se van a dormir él está preocupado así que dormirá bien no le pasará nada etcétera se acuesta se duerme se duerme profundamente y de pronto a medianoche el bebé gime inmediatamente se despierta ¿qué pasó? ¿escuchaste? ¿escuchaste? el bebé se está quejando ¿qué pasó? el cerebro le dijo alerta y él inmediatamente se despertó gracias a que a la formación reticular entonces la formación reticular te permite mantener mantenerte en alerta para una atención involuntaria de día y de noche ¿qué pasa si por mala suerte en tu vida mala suerte que has tenido te lesionas la formación reticular? si por mala suerte te lesionas la formación reticular el paciente puede quedar en estado de coma hasta hoy una persona que se encuentra en estado de coma por lesión en la formación reticular tiene una situación que es 99% irreversible sin embargo es importante mencionar que el estado de coma puede producirse por diferentes motivos o sea hay diferentes razones por las cuales alguien puede entrar en estado de coma es más probablemente ustedes han escuchado que durante el tiempo de pandemia se inducía al coma a muchas personas para poder intubarlas ¿cierto? porque si no no soportaba pues o sea te meten un tubo caramba tu organismo va a reaccionar ¿no? va a reaccionar tratando de expulsar eso que es ajeno entonces tenían tenían que cometerlo o producirle inducirle al estado de coma pero era un estado de coma farmacológico o sea te ponían determinados fármacos para que el sujeto ingrese en un estado de coma cuando ya el tratamiento terminaba y los pulmones ya estaban trabajando bien entonces se retiraba la medicina una vez que se había retirado también el tubo ¿no? se había terminado con el intubamiento pero era farmacológico por eso se podía revertir por eso era revertido y se revertió en muchos casos ¿no es cierto? en todos los casos casi ¿no? pero bueno una de las razones por las que una persona puede entrar en estado de coma es la lesión de la formación reticular si esta persona que tengo al frente está en estado de coma por lesión de la formación reticular la situación es bastante triste bastante crítica lo más probable es que no salga hasta ahora puede ser que luego se pueda encontrar ¿no? hay avances tecnológicos hay avances también a nivel de conocimientos e investigación y se puede encontrar la forma de revertir esto pero hasta hoy el 99% de los casos de pacientes con lesión en la formación reticular que ingresan en estado de coma permanecen así ¿hasta cuándo? hasta que dure todo lo que tiene de reservas en el organismo pero y si está conectada a una máquina hasta siempre hasta que esté conectado en la máquina es así bien tenemos entonces el sistema nervioso solo para recordar teníamos un sistema nervioso central formado por el encéfalo y la médula ya lo vimos y tenemos un sistema nervioso periférico que tiene dos ramas para fines didácticos ¿no? una rama que es autónoma en la cual los nervios son controlados o autorregulados de una manera ya prescrita como como programado ¿ya? y un sistema nervioso periférico con una rama somática que en la cual los movimientos son voluntarios son los nervios que van a provocar los llamados movimientos voluntarios el sistema nervioso autónomo dije a su vez también tiene dos ramas ¿no? simpático y parasimpático vamos a ir viéndolo un poco vamos al componente somático del sistema nervioso periférico el sistema nervioso periférico está formado por nervios 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 que pueden ser espinales o nervios que pueden ser aquí craneales los nervios espinales son los que entran y salen de la médula espinal ¿ya? y acá tenemos bueno de acuerdo a la a la nomenclatura de la columna vertebral nervios cervicales si están en esa zona cervical nervios dorsales nervios lumbares y nervios sacros ¿no? bien generalmente los nervios que llegan a la médula espinal son nervios que sirven para una reacción refleja y no llegan a subir hasta el encéfalo sino que allí no más allí no más solucionan todo ¿no? o sea llega el nervio hasta la médula espinal llega sustancia gris sustancia blanca y ahí no más se arma lo que se conoce con el nombre de arco reflejo o sea de ahí no más sale la respuesta ¿qué tienes que hacer? saca el dedo de ahí ya saco el dedo de ahí ya está y por eso es rápido los nervios espinales entonces van a ser la médula en busca de lo que es un reflejo los nervios craneales que son parte del sistema nervioso somático están vinculados con las sensaciones ¿no? están vinculados con lo que es la vista el 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 olfato la audición etcétera el tacto el sistema nervioso periférico en su componente autónomo dijimos que también tenía una división también tenía una división que podía ser sistema nervioso parasimpático y sistema nervioso simpático le llamamos sistema nervioso parasimpático a todos aquellos nervios que recorren o activan aquellos órganos o estructuras que van a hacer posible que el organismo reúna nutrientes energía o conserve esa energía esos nutrientes entonces todos los nervios que tengan que ver con la digestión que es cuando yo produzco energía reservas nutrientes etcétera son nervios que forman parte del sistema nervioso parasimpático todos aquellos nervios que tengan que ver con el reposo en dormir tienen que ver con el sistema nervioso parasimpático ya porque porque cuando tú duermes conservas energía no la gastas la conservas entonces procura la mantención de la energía del organismo del oxígeno todo por ejemplo aquel nervio que cierra tu pupila que hace que tu cuello caiga no es cierto cuando estás con sueño o sea que te induce al sueño esos son nervios que pertenecen al sistema nervioso parasimpático aquellos nervios que deprimen tu respiración o sea hacen tu respiración más lenta también ¿por qué? porque cuando duermo mi respiración es más lenta entonces los nervios que van a hacer que mis pulmones empiecen a respirar con más lentitud sistema nervioso parasimpático mi corazón mi corazón sigue latiendo pero late más lento y más suave ¿no? sí a esos nervios que hacen que mi corazón lata más lento y más suave son parte del sistema nervioso parasimpático igual los que estimulan la actividad del estómago los que inhiben la liberación de glucosa y estimulan más bien la vesícula biliar ¿no? que la vesícula trabaje para que pueda hacerse mejor la digestión estimulan la actividad de los intestinos para que pueda producirse sintetizarse todo el alimento etcétera todos esos son parte del sistema nervioso parasimpático en cambio el sistema nervioso simpático la rama simpática del sistema nervioso autónomo está formado por todos los nervios que se van a poner en acción cuando tú enfrentas una situación de emergencia de peligro acabo de bajar del micro y he notado que alguien me está siguiendo ya he hecho dos giros dos curvas y también las ha hecho me está siguiendo de hecho ya estoy convencida me está siguiendo ¿qué es lo primero que sucede? mi corazón empieza a latir más rápido ¿quién lo provocó? un nervio que forma parte del sistema nervioso simpático y por qué hizo eso para que tu corazón bombee más sangre y más rápido más rápido bombea la sangre y con más fuerza porque necesita recargar de energía aquello que te va a servir para enfrentar el peligro o para huir del peligro ¿qué necesito que esté fuerte para enfrentar o para huir del peligro mis brazos y mis piernas? quiero enfrentar el peligro necesito brazos fuertes quiero huir del peligro necesito piernas fuertes entonces todos los nervios que van a hacer que tus extremidades estén recargadas de energía sobrecargadas de energía todos esos nervios forman parte del sistema nervioso simpático ¿ya? aquel que que hace que empieces a hiperventilar que hace que tus pulmones empiecen a tomar y a botar más aire sistema nervioso simpático el que hace que tu corazón se acelere sistema nervioso simpático ¿por qué? porque va a bombear más sangre va a mandar más sangre a las extremidades y la sangre es el vehículo que va a llevar oxígeno que va a llevar energía que va a llevar glucosa que va a llevar todo para que tus extremidades estén sobrecargadas de energía ¿qué más? ¿qué otro nervio es parte del sistema nervioso simpático? aquel que inhibe la actividad del estómago porque no permite que se distraiga en digestiones no lo paraliza estimula la liberación de glucosa porque de repente es un peligro que que se mantiene sigue el peligro y toda la reserva de glucosa que tenías ya la gastaste entonces entonces necesitas más glucosa porque la glucosa es energía tu hígado empieza a producir más glucosa más glucosa más glucosa más glucosa hasta que pare bien también el nervio que va a inhibir la actividad de los intestinos etcétera 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 ya como se habrán dado cuenta ambos ambos sistemas son contrarios ambos sistemas procuran actividades opuestas por ejemplo sistema nervioso parasimpático contrae tu pupila te cierra el ojo para que duermas el sistema nervioso simpático más bien dilata la pupila para que estés más atenta para que puedas capturar captar todos los detalles de la situación el sistema nervioso simpático parasimpático estrecha las vías respiratorias y por eso su respiración se hace más lenta el sistema nervioso simpático más bien relaja las vías respiratorias para que puedas respirar con mayor amplitud el sistema nervioso parasimpático disminuye el latido cardíaco el sistema nervioso simpático incrementa el latido cardíaco el sistema nervioso parasimpático estimula la actividad del estómago para que digieras el sistema nervioso simpático más bien inhibe la actividad del estómago ¿no? y así sucesivamente entonces ambos sistemas son antagónicos y eso es importante tenerlo en cuenta ¿por qué? porque si bien es cierto te sobrecargas de energía para enfrentar o para huir del peligro enfrentas de repente entonces agarra y le tiras algo y empiezas a correr a huir hasta y en un tris ya estás en tu casa entonces ahí llegas con la justa ya llegaste y y cuentas lo que ha pasado pero ya estás a salvo pero ya gastaste toda la energía de la sobrecarga o sea el el organismo te sobrecargó de energía y bien porque ya te gastaste todo tuviste que correr como 10 cuadras etcétera pero ya lo hiciste llegas ¿qué pasa? después que has pasado una situación de emergencia de peligro llegas exhausto agotadísima cansadísima ¿por qué? porque la emoción produce eso produce un desgaste de energía y está bien porque pudiste superar la situación por un lado pudiste superar la situación y por otro lado bueno fue útil la sobrecarga de energía también ya no la necesitas más otra vez tu organismo empieza a funcionar de manera normal pero acá sucede algo o puede suceder algo no siempre no siempre nosotros tenemos o reaccionamos a miedos reales hay ocasiones en las cuales nosotros reaccionamos a miedos que no son reales son imaginarios yo creo yo creo que una situación es catatrófica terrible debido a muerte no es así pues pero yo creo que si es debido a muerte no es así entonces ¿qué pasa? cuando yo creo eso yo le estoy diciendo a mi cerebro es peligro es peligro y el cerebro ¿qué hace? activa tu hipotálamo y el hipotálamo es el encargado de activar el sistema nervioso simpático el cerebro le dice al hipotálamo peligro y el hipotálamo va y activa todo el sistema nervioso simpático pero no es verdad vamos a suponer que es un miedo imaginario a ver si no paso de año si no vamos a suponer que es un escolar si no paso de año no mi papá me bota de la casa no uy no es terrible no eso no puede pasar no será para que me quitan el apellido me desheredan me botan lo que sea yo estoy aterrada porque yo creo que es un peligro terrible entonces le digo a mi cerebro que es peligroso la situación que estoy pasando entonces mi cerebro que va a hacer va a activar mi sistema va a activar al hipotálamo alerta al hipotálamo el hipotálamo activa el sistema nervioso simpático pero no es un peligro real no me van a botar de mi casa no le voy a pegar a mi papá ni voy a huir de mi casa tampoco entonces me quedo sobrecargada de energía y esa sobrecarga de energía es lo que puede provocar lo que se conoce con el nombre de enfermedades psicosomáticas entonces fíjense mi corazón está latiendo todo el tiempo está latiendo rápido pues porque yo le estoy diciendo estoy en peligro estoy en peligro estoy en peligro estoy en peligro pero no hay un no hay un peligro real al que pueda enfrentar o del que pueda huir me quedo sobrecargada de energía y mi corazón ha seguido latiendo rápido y ha seguido bombeando sangre y mandando sangre con toda su fuerza y me duele la cabeza voy al médico y el médico me dice tienen la presión alta qué, qué raro pero no es una presión emotiva o de repente no, ya tengo mucha sed que no sé qué cosa he perdido peso y el médico te examina te hace análisis y te dice tiene la glucosa alta claro pues y mi hígado estaba produciendo 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 glucosa que nadie usaba que yo no usaba entonces tiene diabetes emotiva esas son enfermedades psicosomáticas y ojo acuérdense inhibe la actividad del estómago pero yo todos los días tengo que desayunar almorzar comer si no mi papá se molesta pero lo haces con poco oxígeno con poca glucosa con poco todo entonces haces una mala digestión entonces tengo gastritis entonces ya se convirtió en úlcera los miedos imaginarios tienen esa consecuencia por ese motivo porque activan el sistema nervioso simpático lo mantienen activado por eso es muy importante cuando algo nos angustia cuando algo nos llena de ansiedad inmediatamente revisar porque me estoy poniendo así y tratar de darme cuenta si es un miedo real es realmente algo que me está acosando que me está pasando o es algo que yo me estoy imaginando que estoy exagerando de repente ¿no? finalmente tenemos el sistema límbico antes que nos gane el tiempo límbico viene de limbo limbo significa límite límite entre qué entre lo cortical y lo subcortical ¿ya? acá hay bastantes estructuras subcorticales acá hay la corteza cerebral en el medio hay un sistema un sistema es un conjunto de órganos formado por bueno tenemos el el tálamo el hipotálamo la amígdala cerebral el hipocampo el giro singular el cuerpo mamilar etcétera pero los principales ahí son el hipotálamo el tálamo el hipocampo y la amígdala ¿por qué es importante el sistema límbico? ojo un sistema funciona coordinadamente todos bueno básicamente es importante digamos que por estas estructuras que he mencionado el hipotálamo porque va a activar el sistema nervioso simpático acabamos de ver la importancia que tiene es el que activa el sistema nervioso simpático además en el hipotálamo a pesar de que es chiquitito este chiquitito ¿no? a pesar de eso también tiene ahí zonas que están relacionadas con el hambre la sed que son las motivaciones básicas la amígdala ¿por qué es importante la amígdala? la amígdala es importante ¿dónde está la amígdala? acá es como una almendrita por eso se le llama amígdala pero está dentro del cerebro ¿no? debajo del cerebro debajo de la corteza en el encepe la amígdala cerebral es importante porque procesa las emociones y almacena también ahí recuerdo emocional entonces esa es la importancia de la amígdala cerebral procesa emociones quiere decir que cuando yo experimento una emoción todos los cambios que se producen en mí son gracias a la amígdala cerebral y son diferentes ¿no es cierto? es diferente mi expresión facial cuando estoy feliz y mis reacciones hormonales de repente cuando estoy feliz que cuando estoy triste ¿cómo puede saber el organismo? ah la amígdala cerebral es la que sabe la amígdala cerebral es la que provoca produce todos estos cambios ah qué interesante sí pero como la amígdala cerebral es parte del sistema límbico cuando la amígdala cerebral procesa trabaja activa también el resto del sistema límbico y acá tenemos una estructura pegadita a la amígdala todavía que se llama hipocampo el hipocampo que bueno quien la descubrió dijo oh tiene forma caballito de mar y por eso le puso hipocampo está relacionado con la memoria ya es una de las estructuras que está relacionada con la memoria por eso cuando yo experimento una emoción pónganse a pensar les debe haber sucedido cuando experimentan una emoción también aparecen recuerdos ¿no es cierto? entonces sí estaba con miedo me estaba acordando de la película que vi que pasó esto y le persiguieron y la atacaron y que no sé cuánto me estaba acordando que alguien me contó una vez que bajando a esta hora por esta calle le pasó esto lo otro ¿por qué? porque se activó pues se activó todo el sistema límbico y entonces activó la memoria del hipocampo y por eso se asociaron se despertaron recuerdos relacionados con la situación emocional que estás viviendo el tálamo su importancia reside en el hecho de que es la estructura donde llegan primero todas las sensaciones acá está solo que está partido ¿no? entonces ahí llegan todas las sensaciones y el tálamo se encarga de distribuir el tálamo va a decir esto es auditivo ah ya se va para el temporal esto es dolor de cabeza ah se va para tal sitio esto es dolor de pie se va para este otro sitio o sea el tálamo va a distribuir todas todas las sensaciones esa es su importancia por eso se le conoce como la primera estación de relevo de las emociones hay un término más que es importante que lo conozcan que es el término de plasticidad cerebral la plasticidad cerebral se refiere a la habilidad o capacidad que tienen las neuronas de cubrir funciones o adaptarse a nuevas funciones es algo que digamos relativamente reciente ¿no? no tan antiguo será pues este 20 años más o menos que se está estudiando la esta 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 plasticidad cerebral ¿no? como dice la capacidad adaptativa del sistema nervioso que se evidencia desde que la persona es pequeñita cuando empiezas a aprender cosas ¿no? entonces tus neuronas se van adaptando a una función determinada de una manera determinada pero sobre todo se empezó a hablar de plasticidad cerebral a partir de la recuperación de ciertas funciones en los daños cerebrales saben de que las neuronas no reaparecen ¿no? no es de que se lesionó una parte ah ya ya van a crecer otras no sucede así ¿ya? entonces ¿qué cosa es lo que pasa? se lesionó una parte del cerebro ¿ya? vamos a suponer que se lesionó la parte del del área de Exner que le permite escribir ¿no es cierto? y mandar sus mensajes escritos ¿qué puede suceder? bueno perdió la habilidad de escribir pero ¿qué pasa si tú estimulas al cerebro a ese tipo de movimiento fino con la mano? ¿puede recuperarla? podría ser que la recupere de alguna manera o en alguna cantidad ¿de qué dependerá? dependerá del entrenamiento o de la estimulación que tenga el sujeto ¿cómo es que se produce? gracias a la plasticidad cerebral la plasticidad cerebral es cubrir funciones no es que aparecen nuevas neuronas sino que las que ya existen las que quedan cubren la función de las perdidas de las que se dañaron es como un trabajo en equipo son cinco miembros del equipo un día antes de la exposición uno de sus compañeros se enferma y no puede ir ¿y ahora qué hacemos? entre los cuatro que quedamos cubriremos eso es lo que sucede entre las que quedan cubren la labor la función del que no está pero solo lo van a hacer si es que estas células son estimuladas presionadas ejercitadas a realizar esa actividad significa que si una persona sufre un daño cerebral y asiste a la rehabilitación practica su rehabilitación con disciplina con frecuencia con la frecuencia recomendada por el terapeuta especializado puede de alguna manera cubrir la función ¿quién la va a cubrir? las otras neuronas aledañas van a cubrir la función ¿ya? podrían hacer si hay pero si el sujeto no se tira a la cama a llorar simplemente y a lamentarse de su mala suerte etcétera etcétera entonces no va a pasar nada simplemente perdió la función perdió la función pero si le estimula puede lograr la reestructuración funcional de esas redes neurales ¿ya? esa es una una parte bien interesante dentro de lo que es este estos estudios de neurología ¿no? bien vamos a los ejercicios dice el sistema límbico ya está fresquito está formado por un conjunto de estructuras que se encuentran por debajo de la corteza cerebral si están en el medio ¿no es cierto? entre lo cortical y lo subcortical con respecto a sus funciones es correcto afirmar ¿qué? ¿qué podríamos decir de las funciones del sistema límbico? uno su actividad se evidencia en el control motor al bailar una melodía de moda ¿verdadero o falso? esta primera proposición ¿es verdadera o es falsa? su actividad se evidencia en el control motor ¿no te escuché? ¿falso? falsa correcto es falsa no tiene nada que ver con 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 movimientos sistema límbico no tiene que ver con movimientos está involucrada en identificar con respecto a sus funciones a la función del sistema límbico ¿está involucrada en identificar variaciones cromáticas en la pintura de un lienzo? falso ¿permite experimentar sorpresa al expectar un accidente de tránsito? verdadero verdadero entonces la respuesta correcta la tenemos aquí la letra hace solo solo el enunciado tres es verdadero vamos a la segunda dice ¿el enunciado tres sería verdadero por la amígdala o por el claro por la amígdala sí ok gracias ejercicio dos Tadeo es un conferencista que experimenta temor a equivocarse al hablar frente a su audiencia durante su exposición esta emoción se evidencia en que presenta un incremento en el ritmo cardíaco la frecuencia respiratoria y sequedad en la boca entre otros síntomas por lo que decide salir del auditorio sentarse en una silla hasta que baje su frecuencia respiratoria con respecto a este caso y las funciones del sistema nervioso autónomo es correcto afirmar que una la sequedad en la boca involucra la participación del sistema nervioso parasimpático falso falso claro es falso más bien te seca la boca el simpático el parasimpático no porque el parasimpático tiene que ver con la digestión más bien estimula que haya mayor cantidad de saliva segundo el incremento del ritmo cardíaco está disociado o sea lo contrario de asociado disociado el incremento del ritmo cardíaco está disociado funcionalmente del sistema nervioso simpático falso falso claro pues si era asociado está bien pero dice disociado falso la reducción de la frecuencia respiratoria al reposar pues salió se sentó y descansó la reducción de la frecuencia respiratoria al reposar es una función del sistema parasimpático verdadero verdadero no es cierto entonces lo único que es correcto afirmar es la tercera entonces aquí la respuesta correcta es solo la número tres y vamos a la última dice unidos por el cuerpo cayoso los hemisferios cerebrales están a cargo de un conjunto de funciones específicas identifique el valor de verdad hablando del cuerpo cayoso verdadero o falso con respecto a las funciones de los hemisferios cerebrales ah no está hablando de los hemisferios cerebrales unidos por los hemisferios por el cuerpo cayoso los hemisferios cerebrales están a cargo de un conjunto de funciones específicas identifique el valor de verdad con respecto a las funciones de los hemisferios cerebrales uno la interpretación la interpretación del gesto típico de guardar silencio está relacionada con el hemisferio derecho verdadero o falso verdadero verdadero claro cuando yo interpreto el gesto lo que estoy haciendo es usar mi creatividad utilizar las imágenes no estoy procesando imágenes segundo diferenciar entre imágenes de números es una función del hemisferio derecho diferenciar entre imágenes de números es una función del hemisferio derecho verdadero correcto de las imágenes no dice que los conoce solamente que diferencia que no son iguales nada más pueden ser triángulos círculos pueden ser números pueden ser letras pero solo lo ve como imagen es verdadero tercero la comprensión del significado de la palabra peligro está relacionada con el hemisferio izquierdo verdadero verdadero y la respuesta correcta la tenemos en la letra B verdadero 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 muy bien chicos esta es la clave de respuestas para que puedan revisar ya saben por favor primero resuelven su práctica sin mirar la clave de respuestas resuelven su práctica y después corrigen la práctica para que sea útil si no no va a ser útil primero hacen su resumen después o su organizador gráfico lo que mejor manejen después resuelven la práctica y después corrigen la práctica y entonces corrigiendo la práctica se van a dar cuenta que está bien que está mal en que estoy fallando en que no y van a poder corregir depurar mejorar lo que es su este su propio su propio resumen que han realizado bien chicos mi parte sería todo no sé preguntas si tengo una pregunta ¿cuál es la diferencia del neocórtex con el córtex frontal y la neocorteza? la neocorteza o neocórtex es lo mismo cuando hablan de corteza frontal occipital parietal se está refiriendo a lo mismo todo es lo mismo bien gracias si alguna otra pregunta a ver la formación la formación reticular de qué parte y cuáles son sus límites sus límites mejor dicho ah el tronco encefálico está en todo en todo el tronco encefálico ah ya gracias si bien chicos ya saben ya está este activo también lo que es el asesoramiento psicopedagógico la atención atención en realidad psicopedagógica hay atenciones presenciales hay atenciones virtuales ya es cuestión de que ustedes coordinen con las personas encargadas de sus aulas de mi parte es todo muchísimas gracias fue un gusto estar con ustedes y nos vemos la próxima semana chao hasta luego hasta luego hasta luego